No me vienes interesante. Sí. Laura está aquí. ¿Hasta aquí? Sí, vimos alto en la calle, en el hotel. Veo que te llegaron los caras. Finalmente. ¿Qué es lo que vas a hacer? No lo sé. ¿Revisamos a lo de antes? Estamos reviviendo. ¿Qué pasa con estos últimos dos días? Fue hermoso. Sé lo que pasó. Fueron días maravillosos, pero fueron días muy irresponsables. Están esperando a mi prometido, quien estará destrozado, pronunciando todo esto. Entonces, ¿haces el amor conmigo y después te vas con tu prometido? ¿Ese es tu plan? ¿Solo fue una prueba que no pasé? No. Le hice una promesa a un hombre. Le di mi palabra. ¿Y ahora esa palabra va a encarar? Ya lo sé, pero eso lo sabrá cuando ve con él. Esto no se trata de mantener tu promesa, ni menos de sentir lo que tu corazón siente. Se trata de seguridad. ¿Cómo debo interpretar eso? Dinero. ¿Cómo dices eso? Él tiene mucho dinero. No te odio. ¡Maldito! Si te vas a ir a este momento, te odiaré. ¿Y no te das cuenta de lo que está pasando entre nosotros? No, creo que no. Debería haberme interpretado más a sus señales. Sí, creo que así fue. Estás aburrida. Estás aburrida y lo sabes. No estarías aquí si algo no te faltara. ¡Arrumarte! ¿Quieres quedarte conmigo? ¿Quedarme? ¿Para qué? ¿No te das cuenta? Ya estamos peleando. ¿Y qué? Siempre lo hacemos. Tú nada más dime cuando me comporte con un maldito arrogante y yo te dedico cuando me irrites. Que por cierto, lo vas a hacer la mayoría de tiempo. No me dan miedo de ir tus sentimientos. Tengo dos segundos para hacer un mensaje. que me salgas con una de tus estupideces. ¿Y qué? No va a ser nada fácil. Va a ser muy duro y tendremos que trabajar en esto todos los malditos días. Me gustaría hacerlo porque te quiero. Quiero que estés conmigo para siempre. Solamente tú y yo. ¿Habías algo por mí? Por favor. Imagina. ¿Cómo sería tu vida conmigo dentro de 30 o 40 años? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo la ves? Si haces algo que ves, vete, lágrate. Tú te perdes una vez y creo poder soportarlo. Si es lo que quieres bien, pero no tomes el camino fácil. ¿Qué camino fácil? No hay camino fácil. Haga lo que haga alguien se ha atrevido. Déjale pensar en lo que los demás quieren. Déjale pensar en lo que yo quiero, lo que él quiere, lo que tus padres quieren. Responde, ¿qué es lo que tú quieres? No es tan simple. Responde, ¿qué es lo que tú quieres?